¡Te damos la bienvenida a Wild Rifts! ¡Se han generado súbditos! La Torreta Central está bajo ataque. ¡Se han generado lejosos! ¡Se han generado los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La torreta central está bajo ataque! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La torreta central! ¡Mataste a un enemigo! ¡Mataron a un enemigo! ¡El equipo enemigo mató al gancho de la dieta! ¡Mataste a un enemigo! ¡Tu equipo mazó al dragón! No necesito otra arma del cualquier. Pero sería algo. ¡Primera torreta destruida! ¡Mataron a un aliado! ¡No! ¡La torreta superior está bajo ataque! ¡Tu equipo perdió una torreta! ¡La torreta central está bajo ataque! ¡Mataron a un aliado! ¡Hasta la torreta central está bajo ataque! ¡Tu equipo perdió una torreta! ¡No! ¡Juntos y flores! ¡Primera torreta central! ¡Primera torreta central! ¡Vamos! ¡Eres una masacre! ¡Eres imparable! ¡Racha de asesinatos del enemigo! ¡Pero jamás serás abrazado! ¡Mataron a un aliado! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Racha de asesinatos del enemigo! ¡La torreta superior está bajo ataque! ¡Su equipo perdió en la torreta! ¡No necesito otra arma del cuartel general! ¡Pero sería lo mejor! ¡La torreta central está bajo ataque! ¡Viva la torreta central está bajo ataque! ¡Gracias! ¡Man no perdonará tanto merde! ¡A toda la torretaolu cár swatches! ¡A Morgan! Masacre enemiga La torreta central está bajo ataque ¡Móngase! ¡Contemplan los cielos! Tu equipo perdió una torreta Mi juramento jamás será quebrantado ¡Comienzo el fin! Destruyeron una torreta enemiga ¡Másacre enemiga! ¡Tienen enemigo! ¡Estás dominando! ¡Tienes dominando doble! ¡Eres casi un dios! El equipo enemigo mató al heraldo de la grieta No necesito otra arma del fuerte en general ¡Un enemigo es imparable! ¡No te esclavos, cielo! ¡Eres una leyenda! ¡Se acabó! ¡Mataron a un enemigo! ¡Se acabó! ¡La torreta del inhibidor está bajo ataque! ¡Aaah! 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 El público se acerca! ¡Eres una leyenda! Asesinato doble ¡Eres una leyenda! Eres una leyenda, mataron a un aliado, asesinado doble, eres una leyenda, mataron a un aliado, el equipo enemigo se robó al dragón. ¡Asesinato triple! ¡Eres una leyenda! ¡Eres una leyenda! Mataron a un aliado, mataron a un aliado, eres una leyenda. Mataron a un aliado, 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 mataron a un aliado. ¡Eres una leyenda! ¡Caeremos juntos! Mataron a un aliado, mataron a un aliado, mataron a un aliado. Susp Schm Celtic, el territorio debería atacar. No necesito otra arma del cuartel general Pero sería lo mejor No necesito otra arma del cuartel general 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 Mataron a un aliado No necesito otra arma del cuartel general 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Victoria!